Son livianos y muy sensibles al humo, usan baterías de bajo voltaje y cuando se activan, generan este sonido que indica huir. En cada cuarto y en cada pasillo, yendo a cada cuarto o en la sala. La ubicación en casa es estratégica y la revisión un paso elemental. Regularmente las pilas se cambian cada seis meses, pero con nosotros las baterías duran de siete a diez años. Todo incendio es una amenaza mortal, pero las personas, las familias, lo ven de la misma manera. No, muchos se confían en el hecho de que porque no ha pasado nada hasta ahorita, no va a pasar o no puede pasar. Un error grave, al igual que postergar el cambio de baterías que dicen suele llevar a otra acción riesgosa. No, me voy a quitar, pero cuando me quitan entonces ya no tienen esa alerta. Cada semana, los bomberos de Dallas pueden visitar de 20 a 50 casas y en una sola vivienda llegan a instalar hasta 10 dispositivos como este. Anualmente instalan más de 4 mil detectores de humo, pero la batalla más dura es educar sobre hábitos peligrosos en casa. Uno de ellos... El uso de las velas, que tal vez no las estén usando correctamente, las pongan en lugares donde están muy cerca de otros objetos que se puedan prender. Pero los detectores de humo son un verdadero pasaporte de salvación. Tenerlos funcionando correctamente es una garantía de salvar vidas. Sí, por lo menos 50% de garantía. Cuando los bomberos visitan los hogares, también hablan sobre la importancia de tener planes de evacuación que se discutan en familia. Los bomberos de Dallas instalan estos detectores sin costo alguno, pero es un servicio estrictamente para quienes viven en la ciudad de Dallas. Si usted necesita instalarlos, solo tiene que llamar a los números que seguramente ya estará viendo en pantalla. Recuerda que se trata de su vida y la de su familia. Miguel Ángel Piñero, Noticias 23. Gracias por ver el video.